Medina Azahara Hola ¿Qué tal? Oye, qué gusto veros por aquí ¿Qué tal estamos? Está a punto de decir Medina Azahara de los atunes, tío ¿Estabais hablando de... de quién? No, nada, no ¿Qué tal, todo bien? Flo tiene una entrevista y se la ha preparado porque es fan además del grupo porque los temas son clásicos del rock y claro, los se los ha preparado y ahora va a hacer las preguntas, ¿verdad Flo? Sí A ver, preguntas, empieza con Medina Azahara La primera pregunta Tú como mujer ¿Qué cosmético no falta nunca en tu bolso? El EJLINE Ojo que para decir el EJLINE lo trabaja A mí se me ha olvidado la barra del avión Sí, ¿no? Tú como mujer ¿En qué ocasiones recurres a la mentira? Casi siempre Sobre todo cuando decís la última y nos vamos, ¿no? La última ya y nos vamos, ya Que mañana hay concierto ¿Hay alguna...? Cuéntanos alguna anécdota del rodaje de Señor Dame Paciencia Pues bueno Empezó todo teniendo mucha paciencia, ¿no? Sí Te está quedando un poco regular la entrevista Es que era para Rosy de Palma No, ya, ya Venga, hazle la última Bueno, sí, no Sí, ya están aquí Son Medina Azahara para nosotros Muchas gracias Oye Medina Azahara Que nos presentáis Vuestro nuevo disco Llamado Paraíso Prohibido Que es vuestro disco De estudio Número 19, ¿puede ser? Puede ser 19 O sea, en las tiendas Hay un web para vosotros Ya no sabéis ni los discos Que lleváis, ¿no? No, ¿sabes qué pasa? Que Como hemos estado En varias compañías Ya vamos perdiendo la cuenta De los que llevamos Llevamos un montón Sobre todo de De estudios Creo que son 19 Luego llevamos Montones de DVD Grabados en directo De CD Yo qué sé Llevamos un montón Son con bol Bolero Miss ¿Te acuerdas? Bolero Miss 1 Bolero Miss 4 Bolero Miss 16 Si estuviera aquí Mi amigo Filete hoy Estaría flipándolo Yo con Medina Azahara Aquí sentado Yo los he visto muchas veces En la provincia de León He ido a varios sitios Yo los he visto varias veces En Astorga En muchos sitios ¿Cómo se lleva a ser rockero hoy en día? ¿Os gusta el reggaetón? Nos gusta ser rockero Nada más ¿Se lleva bien o es un raravis? No, la música Hay que entenderla toda Yo entiendo que Que todo el mundo Tiene que vivir Lo del reggaetón Pues bueno Está gracioso Está gracioso De la manera más sutil Le te gusta y hace Bueno, está gracioso Está gracioso Bueno, estamos con Medina Azahara Y en unos minutitos Volvemos con más preguntas Y más cositas Como son unos jachondos Vamos a echar unas risas con ellos Una pausa y volvemos ahora Ahora ¡Gracias! ¡Gracias! Hayden Christensen Mañana Desterrado ¡Gracias! Estuvisteis además En la Fashion Week De Cibeles Poniendo música Al desfile De la diseñadora Juana Martín Que tenemos unas imágenes ¿Cómo fue la experiencia De eso? Pues bueno Nunca lo habíamos hecho De las cosas que nos faltan Pues ahora es una talla Y la verdad es que Nos lo propusieron Y lo pasamos estupendamente Lleno de De simpatía De modelos Y de música en vivo Sí, sí, es que mola un huevo Y vas caminando con una calma Mírate ahí Para que es una más Mira qué pachorra Qué tranquilo Ahora mola Llega al final Y hace eso que hacen las modelos así Y se da la vuelta La verdad es que estaba nerviosa Pues no se nota nada Oye Parece que el heavy Esta pregunta la quiero hacer Como que Parece que el heavy metal Ha llegado al mundo de la moda Y en las tiendas están llenas De camisetas de Metallica De Iron Maiden ¿Qué pensáis cuando veis Esas camisetas en los escaparates? Porque no está la nuestra Amancio Amancio Que supongo que estará viendo El programa Amancio Ortega Con Medina Zara Iré al producto español Dejad de poner camisetas de Kiss Bueno, atención Porque voy a leer algunos Algunos de los títulos Del nuevo disco Cuando estoy a solas Ella es La llave del paraíso Recordando esa noche Puñaladas en la oscuridad Y así nació el amor ¿Qué estabais haciendo exactamente Cuando pensasteis en estos títulos? Lo último Estabais ahí liados Trabajando pico y pala Estábamos los dos ahí liados Oye La pregunta La pregunta Que todo el mundo Se hace en sus casas Que ha leído la prensa Últimamente Es ¿Podéis entrar ya en Estados Unidos? Lo sabía Lo sabía Lo sabía Paso palabra ¿Vuiste tú? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Ya sabemos que fue Que eso ya es un paso importante Cuéntanos ¿Qué pasó? No, simplemente un error Que me equivoqué Han rellenado la pregunta Es como ¿Viene a matar al presidente? Yo dije sí Y yo dije Pues entonces no viene Esa fue la pregunta exactamente No, ha ayudado a alguien A entrar de manera ilegal A los Estados Unidos Y yo tal ¿Y qué pusiste? Sí Sí que sí ¿Qué pasó? ¿Y qué? No, es que él El vio Has ayudado Él le ha entendido Evitarías que alguien Claro, le digo Evitarías que alguien Que sea mexicano Para que den un al trans No se enfade de entrar Lo vio la policía Allí y dije Para un momentito En tu casa te quedas Y nada ¿No pudisteis pasar? No, no pasamos Realmente no viajamos Simplemente Se me denegó Y lo vamos a aplazar Hasta octubre Y ya está Bueno, mejor Que en octubre Se está mejor allí Yo te digo una cosa La primera vez que llegué A un aeropuerto En Estados Unidos Dice mi mujer Voy al baño Y se va para el baño Y algo así Y miro a un policía Que había allí Y digo Joder, tío Y empiezo desde los pies Digo Que zapatos más brillantes Mira, mira Que porra Mira el cinturón Viene para mí Dice Es que se mosquean Por cualquier cosa O sea Hay que tener cuidado Oye Como venía a Medina Zara Tenemos dos tuits De gente con pelos locos Pelos heavys Pelos locuelos Que son estos Que nos han enviado Al Twitter del programa Vamos a ver Que habéis enviado Madre de Dios Los ojos se los puse Mira O sea A ver otro tuit Tenemos alguno más Mira Un emotipelo ¿No es eso? Claro Es un emotipelo Un emotipelo Oye Ha sido un placer Vuestra visita Soy famoso Mamá me ha dicho Que van a otro pueblo De León Este verano O sea Que le volveré a ver Porque yo se me cae por León Estoy obligada Yo fíjate Qué formales los veo Yo me imaginaba Que te iban a destruir el platón No, pero Eh, me pasa ahí No, pero Pero vosotros habéis estado muy calladito Es verdad Muchas gracias Medina Zara Con nosotros Nos vamos Mañana estaremos aquí Pasad unas risas ¿Con quién? Mañana en el programa Daddy Yankee No lo perdáis Daddy Yankee en el programa Seguir Bueno, no lo voy a decir Hasta mañana Mañana lo digo